Mira, primero te voy a contar cómo empezó la historia, te voy a empezar, tuvimos en Fox Sports hace dos días unos documentos que nos llegaron, y aquí está el primer gráfico que te voy a presentar. Esto viene desde el 2005, Oscar, cuando de manera increíble el señor Rafael Herrerías le cede los derechos sin un cero peso, sin costo alguno, al gobierno del estado de Veracruz. Es decir, Veracruz en ese momento el gobierno se hace acreedor a los derechos deportivos y a los derechos federativos y todo lo que tiene que ver con la marca del Club Tiburones Rojos del Veracruz en ese momento de 2005. ¿Qué pasa en el 2005? Y por ende las deudas, ¿no? Y por eso las deudas las absorbe de Herrerías, las absorbe el gobierno. Bueno, en el 2005 el gobierno comienza a operar a este equipo, después de ahí lo descienden, aparece Mohamed Morales, un hombre que tuvo problemas personales, delicados, luego de ahí lo desafilia la Federación Mexicana y el equipo vuelve a pasar a manos del gobierno de nueva cuenta. Por segunda vez consecutiva, en menos de cinco años el gobierno se hace cargo del equipo. Bueno, en el 2013, cabe recordarte que en el 2005 cuando lo cede, aparece el nombre de Javier Duarte. En ese momento no era gobernador, en ese momento era administrativo. Finanzas. Entonces, de finanzas. Entonces, hay que recordar este nombre porque es importante llevarlo en esta cadenita que te voy a contar. En el 2013, asciende la piedad, ¿sí? Cabe recordar que Veracruz estaba descendido, pero el gobierno tenía la franquicia. Le dicen a Fidel, estaba Fidel Herrera, como gobernador le dice, Fidel Curi, ¿por qué no te llevas al equipo hacia Veracruz? Tu tierra, tu parte. Fidel Curi siempre quiso ser alguien importante en Veracruz, una imagen importante. Entonces, ¿qué mejor que llevarse al referente al Estado, que es el equipo, ser el presidente del equipo más importante del Estado? Entonces, lo lleva con los ojos cerrados y ahí se da este precontrato que te voy a presentar a continuación, donde ponga la atención en la cláusula número 5, que dice que en ese comodato asegura que no se hace responsable de ningún adeudo. No se hace responsable de ningún adeudo ni antes al 2013 y no se va a ser responsable de ningún efecto, ya sea deportivo, económico o de cualquier ende, ya sea en el TAS o en la FIFA. Ojo con esto, ¿sabes por qué? Porque los que están comprando, en este caso Fidel Curi, sabía que existían los adeudos. Una manera de blindarse para no pagarlos o una que el gobierno lo eximara de estos adeudos que rondan en ese momento los 2 o 3 millones de dólares y que ahora Fidel Curi dice que la federación se los está impugnando. Entonces, en ese 2013 ya sabían de los adeudos, ya sabían cómo venían, ¿no? Un dato importante. Hace seis años. Hace seis años. Después continúan los temas y parte importante, el gobierno del Estado, Oscar, es dueño de los derechos de imagen, el estadio. La marca. La marca. Fidel Curi tiene la franquicia. Entonces, en esta carta, el gobierno del Estado le cede, aquí está el nombre, le cede los derechos de tiburones rojos del Veracruz. ¡Ojo con esto! Tiburones rojos del Veracruz a la franquicia de la piedad. ¿Por qué es importante esto señalarlo? Porque en el reglamento de FIFA, en el reglamento del TAS y en cualquier momento, en el momento que tú compras un nombre, adquieres derechos y responsabilidades. O sea, adquieres las deudas. Exactamente. En automático se agencia las deudas. Si el señor Curi le hubiera puesto Curi Deportivo, Deportivo Fidel o otro nombre, no hubiera adquirido estas deudas. Ningún problema. No hubiera ningún problema, pero como adquieres la franquicia, el gobierno te la cede, pues en automático las adquieres. Curi sabía que existían estas deudas, las platicó con el gobierno, cabildearon y lo más importante, el gobierno seguía manteniendo hasta ese momento el control y ayudaba a la manutención. Cabe señalar que Javier Duarte ya estaba como gobernador. Casualmente, cuando empiezan los problemas de Fidel Curi, es cuando Javier Duarte sale del gobierno. No, empiezan a hacer ahí unos temas. Ojo, este compendio de datos de hojas, son como 85 datos que nos dieron. Aquí cabe señalar uno bien importante. Está firmado por el gobernador del estado, ahí está, Fidel Curi. Está firmado por el hijo de Fidel Curi y también el representante legal de Fidel Curi. Entonces, esos son los que firmaron la compra-venta de esta marca. Adquisición. Adquisición como Tiburones Rojos del Veracruz. Roberto, te interrumpo un segundo. ¿Este es el momento en el cual adquieren la deuda? En ese momento adquieren la deuda. Ese es el momento. Anterior a esto no había deuda. Pero como tú adquieres la marca que tiene la deuda, en automático es como cuando compras un coche. Sí. Lo primero que preguntas es, ¿tiene las tenencias pagadas? Por supuesto. No, dices, sí, ok, no, pues en ese momento tú negocias con él y dices, a ver, yo te doy 5 mil pesos, yo te doy 2 pesos y yo pago las tenencias o te doy 3 mil y yo las pago. Entonces, en ese momento las adquieren. Pero ojo, esto tiene muchas lagunas, Oscar, compañeros. Este contrato estipula que todo esto se anula cuando el equipo desciende. Legalmente Veracruz descendió. Que se pagaron los 120 millones es otra cosa. Pero esto, ¿a qué lleva? A que si se aplica este contrato legalmente, Veracruz no tendría que estar jugando en el estadio. Veracruz no tendría que estar entrenando en las instalaciones y no tendría que estar usando el nombre de Veracruz. No sé si recuerden que en esta jornada... O sea, se le devuelve el nombre... Exacto, al gobierno, porque el equipo descendió deportivamente. Y el contrato dice, si desciende deportivamente, se anula por completo todos los privilegios. Entonces, no sé si se acuerdan que en esta jornada le modificaron el logo, que hasta fue multado el equipo porque no puede hacer eso, porque modificas por completo el uniforme. Le modificaron el logo porque Fidel Cury se da cuenta de que está teniendo estos problemas y de que si quiere vender el equipo, no va a poder, porque tiene también las deudas. Entonces va a ser muy complicado venderlo así. Entonces comienzan esta parte de la revolución. Pero, perdón, para modificar el logo necesitas la autorización de la federación. Exactamente, pero ahí lo hizo. No la hubo. No la hubo. Y el gobierno, pues en este momento no está operando de esta manera. Entonces, Fidel comienza a hacer una bola, una bola de nieve en lo que le lleva. Yo tengo unas dudas, Oscar, porque la federación sabía de estos temas. La federación estaba enterada de estos manejos y cómo sabe. Incluso en una charla, me voy a ahorrar los nombres por respeto a las fuentes, se le pregunta al presidente de la federación que por qué le estaban permitiendo todo este tipo de cosas a Fidel Cury. Y la respuesta que a mí me da, y le comentaba con el ruso y con el sheriff en radio, que me da hasta miedo. Esto, aparte, le dice, es que creo que no sabe algo. A ver, ¿cómo opera la federación o qué opera la federación? Que le tengas miedo a un dueño o que te sabe algo. O no estás trabajando bien o hay ciertas cosas que quieres ocultar y que no los llevan. Entonces, esto está en este tema. Aparte, hay algo bien importante. Todos los equipos, ahora que viene el tema de la desafiliación, y hay una duda que a la federación le está causando muchísimo tema, y por eso yo creo que no se animan a desafiliarlo, es la famosa póliza de garantía. ¿Qué es la póliza de garantía? Es la fianza que dejan los clubes, que anteriormente era de 5 millones de dólares. Por cualquier deuda que haya. Por cualquier deuda. Hoy ronda entre los 7 y los 10. No tengo la cifra exacta, pero me dijeron que va en esa cifra. Bueno, si no existe esta póliza de garantía, porque la federación no sabe si Veracruz la tiene, la federación tiene un gran problema, porque Veracruz no debió haber jugado desde la jornada número uno, porque es un reglamento para que el equipo juegue. Todos los equipos la tienen. Todos los equipos depositan dinero para cualquier ilícito. Ahora que la federación quiere desafiliarlo, toma el control del equipo y hace uso de esa fianza. Pero si no existe, la federación tiene un tema. Exactamente. ¿Pero quién revisa esas fianzas? En ese momento estaba una firma, Edward Johnson. Edward John Street, que era la... Pero avalada por la federación. Pero avalada por la federación. La federación en ese momento es cómplice. Bueno, no cómplice, sino ellos tienen que estar muy atentos a que todos los equipos... Entonces, por eso, ahorita que llamamos a Fidel, decir, ¿por qué no habla Decio? ¿Por qué no habla Justino? Que era en esos tiempos, ¿no? Entonces, ha sido una bola de nieve, un tema muy complicado, pero, Oscar, se trata nada más de legalidad. O sea, si tú respetas un contrato y revisas el contrato, nosotros nos pasamos más de cinco horas checándolo, tienen unas lagunas increíbles. Y la participación del gobierno, de nueva cuenta, vos cantante, vos autorizan, depositando dinero en Veracruz. Aquí está el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!